12.47 del mediodía y tenemos información de último minuto desde la Fiscalía General de la Nación con nuestro compañero Iván Cruz. Iván, buenas tardes, adelante. Hola, Omayda, regresamos aquí al Centro de Comisiones de Gonzalo Jiménez de Quesada, donde hace pocos minutos arribó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre, y se refirió a la importancia del tema de los derechos humanos en las investigaciones. Dijo que por nadie el mundo va a regresar a las épocas de la monarquía para hacerle caso a los intereses vanidosos de algunos personajes de los entes de control y del alto gobierno. Esto fue lo que dijo. Es que hay un nuevo discurso de los derechos humanos. Ese concepto viejo de la soberanía del siglo XIX, de la autonomía radical de los estados frente al derecho internacional, se acabó. Por eso me extraña escuchar voces muy altas, muy autorizadas en este momento en el país, que todavía le niegan el poder vinculante a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las decisiones del sistema interamericano. Nosotros no vamos a ir en contravía de la historia. Nosotros no vamos a ir en contravía de la consolidación de la democracia. Nosotros vamos en un sentido contrario. Vamos es ayudar a consolidar la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. Estas eran las palabras del Fiscal General de la Nación, haciendo referencia a la importancia de instaurar en la Fiscalía General de la Nación, por encima de cualquier aspecto, la defensa de los derechos humanos. Siguen ustedes con más noticias en Noticias Capital.